Osito limpio y osito sucio. Mamá y osa y papá oso tenían un único hijo, osito sucio, a quien querían más que a nadie en el mundo. La porquería empezó desde cuando osito sucio era un bebé y sólo tragaba la mitad de la compota de frutas, la otra mitad la escupía en su sillita. Mi osito escupidor, decía mamá osa. Cuando osito sucio cumplió un año, papá oso le llenó la boca de compota de espinaca y ¡zas! Vomitó osito sucio la espinaca en su babero. Mi osito vomitó, dijo papá oso. Más tarde empezaron a darle papilla a osito sucio. Mamá osa y papá oso la preparaban fresca para cada comida y osito sucio llenaba la cuchara hasta rebosarla y embadurnar la mesa con ella. Nuestro osito embadurnador, decía mamá osa y papá oso. Osito sucio no paraba de escupir y vomitar y embadurnar. Papá oso y mamá osa ya no sabían qué hacer y cómo decirle a su hijo. Osito escupidor, osito vomitón o un vosito embadurnador. Mi osito sucio, dijo un día papá. Oso, cuando la porquería empezó a parecerle ya exagerada. Mamá osa se rió y dijo, tú eres y seguirás siendo nuestro osito sucio. El nombre de osito sucio le gustó tanto al pequeño que dondequiera que iba procuraba comportarse como un osito puerco. Chapoteaba en los charcos para que el barro salpicara. Se hurgaba la nariz de tal manera que los mocos salían disparados. Chasqueaba hacia ruidos con la boca, eructaba de tal manera que pronto todos empezaron a decir, ¡Qué osito tan puerco! Muchas damas osas estaban horrorizadas de la manera tan puerca como se comportaba osito sucio. Muchos caballeros fruncían el ceño y decían, ¡Qué porquería! La osa profesora del jardín infantil decía, El caso de osito sucio es grave. Y empezó a decirlo desde el día en que osito sucio entró al jardín. Osito sucio se había abierto el pantalón, se había rascado una nalga y había hecho pipí por fuera del pañal. Cuando iba al cuarto de baño, ya solito, hacía pipí fuera del orinal. Y los otros ositos del jardín de infancia decían, ¡Algo pasará con osito sucio! Solo uno de los niños no decía nada. Se llamaba osito limpio, porque era el más limpio de todos, los ositos del jardín infantil. Él no hacía pipí fuera del váter. Su naricita estaba siempre muy limpia y sus garras estaban muy pulidas. Osito limpio usaba un pañuelo y dejaba siempre el plato muy limpio después de comer. Se limpiaba su boquita con la servilleta de papel y no se manchaba la boquita tampoco. Osito sucio abrió mucho los ojos cuando vio por primera vez a osito limpio y le causó mucha curiosidad. Hola, osito limpio, dijo osito sucio. Hola, osito sucio, dijo osito limpio. Ambos se cayeron muy simpáticos. El osito sucio al osito limpio y el osito limpio al osito sucio. Y se hicieron amigos. Pero la profesora no quería que los dos estuvieran juntos. Vas a terminar siendo como osito sucio, dijo. Y se llevó a osito limpio a otro sitio. Osito sucio se quedó muy triste. En su casa, osito sucio contó que en la guardería prefería estar siempre con osito limpio. ¿Por qué? Preguntó papá oso. Y mamá osa dijo Piénsalo bien, osito. En la guardia, osito limpio siempre miraba lo que hacía osito sucio. Y osito limpio observaba cómo osito sucio eructaba. Embadurnaba todo y escupía. No pasó mucho tiempo antes de que osito limpio empezara también a eructar un poco y a veces a escupir y a embadurnar. ¡Algo va a pasar con osito limpio! Gritaban los otros ositos de la guardería. Los papás de osito limpio quedaron perplejos ante su hijo cuando lo vieron ensuciar un poco y oyeron eructar muy fuerte. Tú fuiste siempre nuestro querido osito limpio dijeron los papás. ¿Y qué pasa ahora? Tú haces caca y no te limpias bien. Haces pipí fuera del orinal. Haces mugre y porquerías como si quisieras imitar a ese osito sucio. Nosotros no vivimos en una porqueriza sino en una casa muy limpia. Mamá osa y papá oso cayeron en la cuenta de que últimamente su pequeño osito sucio ya no vomitaba, tampoco ensuciaba ni eructaba como antes. El domingo osito sucio incluso había llegado a desayunar con su naricita impecablemente limpia y sus morritos limpitos. Entonces papá oso y mamá osa dijeron te estás volviendo limpio. Casi tan limpio como osito limpio. Luego les contó a papá oso y a mamá osa lo simpático que le caía osito limpio. Cómo le gustaba observarlo y lo estricta que era la profesora con él. Entonces mamá osa y papá oso se miraron como si quisiera decir pero tú sigues siendo nuestro osito sucio. Después de dos semanas la profesora ya no podía distinguir quién era osito limpio ni osito sucio. los dos ositos estaban ensuciando toda la clase. Eruptaban suavemente pintaban en las mesas cuando hacían pipí lo hacían fuera después limpiaba cuidadosamente los pequeños charcos. son limpios elogiaba la profesora y los ositos de la guardería gritaban ya lo habíamos dicho que algo pasaría con osito sucio. Osito sucio y osito limpio se hicieron muy amigos y aprendieron lo bueno de ser osos limpios.